Entonces, el tópico de la clase de hoy es sobre optimización de código, ¿ya? Y para eso es bueno haber revisado, por supuesto, el material asíncrono anterior, que fue el que se dio la semana pasada, que era sobre profiling. Porque profiling es un paso previo que es fundamental antes de hacer optimización. Básicamente, profiling nos da algunas herramientas o algunos indicios de dónde yo debería optimizar o qué parte de mi código yo debería optimizar. Entonces, una vez que yo ya hice, ya perfilé mi programa y ya sé dónde está el cuello de botella, que puede ser un cuello de botella porque el cómputo es excesivo o porque ocupa demasiada memoria. Cualquier límite, finalmente, que haga que mi programa no corra bien. Entonces, yo descubro eso con profiling y ahí empieza como la real optimización. Y esta clase es un poquito larga, pero yo creo que la vamos a hacer en dos partes. Una primera parte donde vamos a introducir más conceptualmente el tema y vamos a ver cómo acelerar cómputo vectorizando. Y una segunda parte donde vamos a ver cómo escribir código de más bajo nivel directamente en Python. O sea, perdón, en Python. Usando Cytone. Eso suena medio enredado, pero Cytone es como otro lenguaje que se llama extensiones de C para Python. Yo no sé si a esta altura tal vez ustedes ya han tenido su primer enfrentamiento con C en la carrera. ¿Puede que sí o no? Sebas más, sí. Sebas más, sí, perfecto. Pero entienden entonces que, o sea, van a entender todo aquí. Porque C más más, o sea, la diferencia de Python y C más más, la diferencia fundamental es que Python es interpretado y C más más, C más más, en cambio, es compilado. En C más más, uno tiene que especificar los tipos de cada variable y aquí, en cambio, en Python hay una inferencia que se hace. O sea, yo nunca le digo, si yo escribo, si yo escribo una expresión como esta, X igual a uno, Python es el que se encarga por debajo de inferir de que eso es un entero y no un flotante. Y todo eso tiene pequeños costos, que C más más no los tiene. Entonces, cuando tengo un código que es muy pesado y que es por un tema numérico, un tema de cómputo, de uso de CPU, entonces yo podría hacer una especie de externalización y escribir esa parte en C y llamarla desde Python. Entonces, así tengo toda la herramienta de Python de más alto nivel, por ejemplo, si quiero seguir haciendo visualizaciones, comad, plug, lib y todo eso. Pero tengo además acceso a la velocidad que te da C y C más más. Y Python, que es esta cosa intermedia, es justamente ese como pegamento. Porque puede usarse de dos formas. Puede usarse directamente para escribir rutinas para Python que toman algunas características de C para hacer que la rutina vaya más rápido o también para conectar con rutinas que sean nativas de C más más. Ahí vamos a ver esos dos casos. Entonces, ¿qué es primero la optimización de código o de software? Como ya dijimos, la idea de la optimización es tratar de que la rutina que ya escribimos, o sea, asumimos que hay una rutina que ya existe, no podemos optimizar algo que aún no está listo, ya de eso vamos a hablar también un poquito más adelante. Entonces, asumimos que esta rutina ya existe, ya cumple su objetivo, pero tal vez es un poco lenta, por ejemplo. Tal vez su tiempo de ejecución es muy largo. O tal vez consume demasiada memoria y por ende no puede correr en todos los computadores. Ya tal vez pide demasiada memoria RAM. Eso es consumo de recursos. O usa demasiado disco. O usa demasiado ancho de banda. Entonces, todos esos son recursos. Y según el que esté causando como el problema aquí, es que decimos que un programa está limitado en CPU, en memoria, en ancho de banda, o en entrada y salida, que eso es cuando está limitado por el disco duro. Hace demasiadas lecturas y escrituras. Y en lo que nos competa a nosotros en este curso, que es la computación científica, lo más típico por lejos es estar limitado en CPU. O sea, tener una rutina que toma mucho procesamiento, que es muy costosa para procesar, y finalmente eso se traduce en un tiempo largo de ejecución. Por ejemplo, el entrenamiento de un modelo. Eso es tal vez un ejemplo típico de un proceso que ocupa mucha CPU. Entonces, bueno, en segunda instancia también hay ejemplos de límite en memoria. Pero el principal es en CPU. Y como el tiempo es importante, ahí es donde entran entonces las herramientas de profiling que vimos que estaban en el material asíncrono, que son estas magias y módulos de Python, los time-it, por ejemplo, los LP-run, para encontrar línea a línea cuál es la más lenta, o para medir el tiempo total de ejecución de una rutina. Todo eso sirve para perfilar los tiempos. Y por ende, descubrir dónde está como el cuello de botella del cómputo. Bueno, antes de optimizar, antes de ir como a cómo optimizar, quería darles algunos consejos. Y estos son consejos que nacen como de la experiencia, más que nada. Bueno, eso, no son de libro, son más bien de la experiencia. Entonces, es muy probable que ustedes también lleguen a una conclusión así en el futuro, o que lleguen a una conclusión ligeramente distinta, después podamos conversar de esto. Entonces, ¿cuándo optimizar? Esa es una primera pregunta. Yo ya dije que, por supuesto, la rutina tiene que existir, primero. Obviamente, porque si no, si no, no hay nada que optimizar. Pero si la rutina ya está, entonces ahí viene esta pregunta de cuándo optimizar. Y en general, yo lo escribí aquí como una especie de regla, que es, si la rutina está incompleta, o no entrega, por ejemplo, el resultado que yo quiero, entonces todavía no es momento de optimizar. Básicamente, lo que recomiendo aquí es que primero, la rutina que yo esté haciendo, primero que corra, luego que retorne el resultado correcto, y tercero, que tenga un buen rendimiento. ¿Por qué yo sugiero esto? En lugar de partir optimizando directamente. Porque la optimización, usualmente, suele hacer que el código se vuelva un poco menos legible. A veces, por ejemplo, pasar de una estructura como un ciclo FOR, que es bastante natural para nosotros, a un código que es vectorizado, en un principio, para alguien que no es tan experto, eso podría llevar a confusión, porque hace que el código sea un poquito más difícil de leer. O sea, una vez que uno se acostumbra, claro, ahí tal vez ya no es problema, pero esto es considerando en un principio. Y hacer el código más difícil de leer, obviamente lo hace más complicado de mantener, y podría de repente introducir un bug. Entonces, lo peor, justamente lo peor, es cuando uno optimiza y por error, por estar intentando optimizar, introduce un error. Y esos errores después pueden ser súper difíciles de encontrar. Entonces, por eso es que sugiero siempre que la rutina primero entregue un resultado. Y entregue el resultado correcto. Y de ahí yo le empiezo a modificar, evitando modificar ese resultado. Y aquí hay un quote súper famoso que mucha gente siempre saca a la palestra, que es este que dice la optimización prematura, o sea, optimizar antes de que las cosas estén listas, es la raíz de todos los malos. El segundo punto es, bueno, ¿por qué optimizar? No siempre es necesario. A veces el código o el resultado que tú buscas se obtiene en un tiempo que es suficientemente razonable para cualquier computador. Pero cuando tú quieres que eso escale, por ejemplo, un problema más grande, ahí tal vez sería necesario optimizar. Entonces, siempre depende del problema. O sea, uno debería considerar cuando está desarrollando su problema cómo escala. Si es que escala, por ejemplo, si es que escala linealmente, ahí ya no hay mucho más que optimizar. No hay mucho más que hacer. En cambio, si escala, por ejemplo, cuadráticamente con la cantidad de datos, eso fácilmente se vuelve infactible con un número mediano de datos. Entonces, ahí sí podría ser necesario optimizar. Otra cosa que es importante tener en cuenta es dónde va a correr. O sea, yo quiero que esto corra ¿en qué? ¿En un supercomputador? ¿En un PC? ¿En un PC? ¿En un Workstation? ¿O en un celular? Entonces, eso te pone límites de cuánta memoria puedes ocupar, cuánto CPU puedes ocupar. Todo eso es lo que hay que tener en consideración para preguntarse por qué hay que optimizar. Bueno, ¿y el dónde? ¿El dónde optimizar? ¿En qué parte de mi código optimizar? Eso se responde con las herramientas de profiling. Ya sea optimizar en tiempo, en memoria, en cualquiera de esos aspectos, los que vimos antes. O, bueno, también podría ser en red o en disco. Pero eso, en general, para computación científica no son tan relevantes. Es muy raro que el cuello de botella sea, por ejemplo, de la red. Y también es raro que sea en el disco, a menos de que haya tal vez una parte del proceso escribiendo disco y haya algún problema con eso. Por ejemplo, escribir muchas veces un archivo pequeño en vez de una vez un archivo grande, ese podría ser un ejemplo como medio extraño de código con cuello de botella por disco. Pero no es usual. Bueno, y eso nos lleva entonces a, esa fue como la introducción conceptual. Esto nos lleva ahora a Python y rendimiento parte 2. La parte 1 está en el cuadernillo de profiling y la parte 3 va a estar en el cuadernillo de computación paralela. Y aquí está lo que ya les había mencionado, que si bien Python es bastante versátil, no es un misterio de que es poco eficiente en comparación a otros lenguajes que son de bajo nivel como C o Fortran. Y eso es principalmente porque Python es un lenguaje interpretado, entonces en esta expresión Z igual X más Y Python hace muchas cosas. Tiene que inferir, tiene que analizar la expresión y inferir cuál es el tipo de X, el tipo de Y, escoger cuál es la operación suma apropiada, para ese tipo y luego retornar el tipo correcto de Z. Todas esas cosas que están ahí en rojo. En C, yo tendría que haber dicho que X es un double, es un float, que Y es un double o un float o Z es un double o un float. Entonces todas esas inferencias no las hace el lenguaje. Yo se las dije. Entonces cambiamos obviamente comodidad por overhead, overhead computacional. O sea, este overhead se refiere a un costo adicional de hacer esta operación. Costo adicional con respecto a que yo le dijera cuál es el tipo, por ejemplo. Pero, de todas formas, a pesar de esto, hay varias maneras de hacer que el código de Python sea más eficiente. A pesar de lo que ya mencioné, obviamente nunca va a ser eficiente o rápido al nivel de lo que es C. A menos de que logremos hacer una interfaz entre Python y C, que eso también lo vamos a ver. Pero en Python puro también es posible escribir código de una manera que es más eficiente que las maneras más ingenuas o más directas. Y bueno, la primera tiene que ver con conocer el lenguaje. Hay muchas cosas del lenguaje que es importante tenerlas claras y que nos van a hacer escribir código mucho más eficiente. O sea, escribir código Python como si fuera otro lenguaje es lo que hace que sea lento. Muchas, por ejemplo, ahora que estuve revisando la tarea 1, muchas personas usaban for para revisar cada elemento de una fila, for para revisar cada columna de a una por una. Y eso es usar Python como si fuera C. Porque en C que no hay iteradores, los objetos no son iterables, tenemos que hacer for i igual cero, for j igual cero todo el rato. Pero en Python eso no es necesario. Porque en Python las listas en sí son iterables. Los data frames también son iterables. Los data frames además son vectorizados. O sea, podemos hacer una operación en una columna entera, no tenemos que ir elemento a elemento. Entonces, eso es a lo que me refiero con conocer el lenguaje. Y bueno, ahí está también el tema de la vectorización. Esto nos da órdenes de magnitud más rápido si usamos cómputo vectorizado en vez de ir uno por uno. Esto lo vimos un poco en el cuadernillo de Nampa y en la unidad vectorizaciones básicamente en vez de ir elemento a elemento haciendo una operación hacerla todos al mismo tiempo. Y eso se hace con Nampa. Y Nampa por debajo va a usar C, va a usar Blast, va a usar MKL, librerías de bajo nivel. Por eso es que es rápido. Y la última, por supuesto, es conectarse con C. Hacer una interfaz entre Python y C. Y aquí hay varias opciones, yo voy a ver una que es Cytop. Y esta última además es conectable también con cómputo paralelo. Entonces veamos la primera. La primera de estas opciones o de estas formas de optimizar. Entonces la primera era conocer el lenguaje. Y aquí está lo que yo mencionaba que es como un error conceptual importante que es usar Python como si fuera C. O como si fuera en general cualquier otro lenguaje. O ir directo a escribir ciclo for, por ejemplo. porque eso ignora todas las funciones y módulos que tiene Python en la librería estándar, ignora cómo funcionan sus estructuras de datos. ¿Ya? Entonces bueno, aquí hay algunos consejos adicionales que van mucho más allá, mucho más profundo de lo que va a este curso. Porque obviamente la optimización no es el tema principal de este curso. Pero para cualquiera que quiera profundizar están estos libros. Por supuesto tener presente todo lo que se ha visto en cursos de algoritmo, en cursos de estructuras de datos, si es que ya los tuvieron o si los van a tener. Porque muchas de las estructuras de datos clásicas están ya en Python. No hay que implementarlas de nuevo. Entonces es cosa de ir a buscarlas nomás. Entonces en base a esto voy a dar algunos consejos. De hecho cuatro consejos. Y vamos a ver cómo cada uno de ellos aumenta el rendimiento. Entonces el primero es como ya he dicho ya dos veces hay que tratar de no usar for. en lugar de usar for siempre es mejor usar funciones nativas. De aquí vamos a ver varios aspectos algunos que parecen como inverosímiles pero que de verdad pueden afectar el rendimiento. Entonces digamos que yo quiero hacer esta operación. Quiero sumar los valores absolutos de una lista. Entonces si yo quisiera escribir eso matemáticamente entonces yo lo que quiero es sumar todos los elementos pero sus valores absolutos. Eso es lo que quiero. Y los elementos son 100.000 elementos que yo ya los dejé aquí calculados. son números del 1 del 1 o sea del 0 al 99.999 Esos son los datos que yo voy a ocupar. Y una primera forma de hacer esto es como estilo C ya que sería crear una variable que se llame resultado y que parte en 0 después decir para un entero y que va desde 0 hasta n donde n es el largo de los datos que en este caso es 100.000 para cada uno de esos hago una condición si es que los datos son si es que si es que data el objeto o sea el SXY en particular es mayor que 0 entonces lo sumo y si es menor que 0 entonces lo resto. Ya eso es equivalente a aplicar el valor absoluto. Esa es entonces la suma estilo C. pero como ya dijimos las listas son objetos iterables y aunque esto suene inverosímil esto ya es un aumento de desempeño importante. Yo no tengo para qué decir esto for y in range y después estar como iterando o sea con este con este con este número entero y estar buscando el elemento de la lista yo no tengo para qué hacer eso porque data ya este arreglo es iterable en sí entonces yo puedo usarlo directamente en el for yo puedo escribir esto for element in data ya no tengo no tengo para qué hacer esto puedo escribir for element in data y ahí voy a obtener el data 0 data 1 data 2 y después simplemente pregunto si el elemento es mayor que 0 y se fijan esta función y esta función son iguales lo único que cambió es que estoy iterando la lista en vez de iterar en un objeto nuevo y vamos a correr esto antes de seguir con los demás entonces el primero demora 20 milisegundos igual es poco porque pasar por 100.000 elementos no es la gran cosa entonces tenemos el resultado que son bueno ya podemos ver que para todos es igual esa es la idea y este es el tiempo el tiempo medido con timing que es la herramienta de profiling que vimos en la clase asíncrona anterior el tiempo del primero son 20 milisegundos ya más o menos 160 microsegundos el tiempo del segundo donde yo no hetero en este valor hetero y sino que hetero directamente en la lista son 10 milisegundos o sea la mitad del tiempo y reducen la mitad del tiempo con algo que parece trivial entonces para que vean lo importante que es el segundo este era el segundo el tercero es escribir esto como una comprensión de lista una comprensión de lista crea crea una lista a partir de otra entonces bueno y aquí aquí lo escribí de una manera que es bastante no muy buena de hecho voy a cambiar un poco voy a cambiar un poco la notación ahí un poco mejor para que se entienda más entonces yo tengo este arreglo de datos que se llama x y lo voy a y voy a iterarlo entonces por cada x y en x voy a retornar x y si x y es mayor que cero y menos x y si esto no se cumple y después voy a usar la función nativa suma python tiene una función nativa suma que toma una lista y suma todos sus elementos y esa comprensión de lista demora 9 milisegundos entonces eso también es bastante más eficiente que el primero el doble de eficiencia y el último es una concatenación de funciones nativas de python este es tal vez el más marciano por decirlo así si vemos todo esto este es el tal vez el primero que a uno se le ocurre si es que si es que viene de aprender c yo por ejemplo aprendí c primero y después python entonces hacía esto constantemente ustedes creo creo que fue al revés vieron python primero y luego c pero al parecer igual les enseñan python como si fuera c porque muchos yo los veo haciendo esto constantemente pero y este pequeño cambio ya vimos pequeño cambio y es la mitad del tiempo y además hace que el código se vea un poco un poco mejor esto yo admito que son tal vez un poco más más rebuscados para este si hay que saber hay que saber más python hay que saber las funciones nativas si dime para el caso 2 por ejemplo si yo necesitara recuperar el índice de cada elemento el enumerate seguirá siendo más eficiente que el primero ¿cierto? claro podríamos ponerle podríamos agregarle enumerate y hay que ahora ya no ves elementos sino que está dupla igual demoro más pero sigue siendo más rápido que el anterior ya no es el doble de rápido con eso entonces podrías tener el elemento si es que lo necesitas pero igual es notable que ahora tenemos el dato tenemos el elemento tenemos el índice y aquí teníamos solo el índice y esto es más rápido es un poco contraintuitivo bueno estas como estaba diciendo las últimas son tal vez un poco más difíciles de digerir porque hay que conocer lo que hacen estas funciones nativas python tiene una función nativa que se llama abs que toma un número y le saca su valor absoluto pero un solo número no un vector después tiene la función nativa map que sirve para aplicar una función nativa a todos los elementos de un arreglo entonces map de abs coma x lo que hace es el valor absoluto el valor absoluto de todos los elementos de x después list se devuelve una lista con esos valores absolutos y después suma ya dijimos que suma lo que hace es sumar una lista entonces esta concatenación hace lo que hacían las otras funciones en una línea y muy rápido además este es casi cuatro veces más rápido que el original que vimos entonces de todo esto que vimos acá bueno claramente list probablemente ya lo habían ocupado para crear listas varias veces sum o la suma ese no sé si lo habían visto ese tal vez va a estar un poco más relegado porque si estamos trabajando con números usualmente conviene ir directo a NumPy entonces como que este pierde su propósito un poco y map 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 es bastante versátil map me permite aplicar cualquier función cualquiera de las funciones nativas a un arreglo de datos entonces si estoy en un tengo un código que tiene una parte numérica pero que no es esencialmente numérico que tal vez o tal vez no tengo NumPy simplemente a disposición por alguna razón u otra ahí están estas funciones nativas de suma de map de valor absoluto que pueden ser interesantes bueno el segundo punto es no reinventar la rueda eso es algo que se dice mucho en informática no reinventar la rueda se refiere a que a que muchas veces muchas veces lo que estás programando puede que ya esté entonces aquí bueno yo tengo un poco de conflicto con ese con ese dicho porque en realidad reinventar la rueda puede servir puede servir para aprender bastante pero cuando quieres un código de producción y que te preocupas ahí ya de que esté bien mantenido de que esté limpio entonces claro ahí eso ya no tiene fines docentes entonces en ese caso si aplica el no reinventar la rueda y por ejemplo si yo quiero hacer un contador claro yo puedo hacer uno muy similar a como hicimos la función anterior pero contadores ya existen o sea en la librería nativa collections hay varios módulos que de hecho hay algunos ya los hemos ocupado en el curso y contador ya está implementado y el contador de python es mucho más rápido que el contador que yo escribí en python porque la mayoría de estos módulos están escritos de forma mucho más eficiente están escritos directamente en la interfaz nativa de cpyton entonces van a ser más eficientes que un código que escribo yo entonces en ese sentido es el no reinventar la rueda ver si lo que yo quiero está en la librería en las librerías nativas entonces ver las funciones nativas y ver por ejemplo las estructuras de datos que están en collections por supuesto yo no sé si ustedes ya hicieron el curso de estructuras de datos pero luego de que lo hagan ahí van a ver todas las estructuras de datos importantes y van y pueden mirar este módulo y darse cuenta que muchas de ellas ya están ahí colas árboles este contador que yo acabo de mostrar para tener en cuenta entonces aquí hay otro que por ejemplo yo no tenía idea y me sorprendió mucho al principio que es que el llamar a funciones ya tiene un overhead en python o sea el overhead viene porque tiene que buscar el nombre de la función tiene que inferir los tipos de los argumentos y toda la cosa entonces yo aquí hice una función bien estúpida solamente para demostrar que lo que hace es toma un número lo eleva al cuadrado y le suma uno una función que se llama cuadrado más uno y yo puedo medir el tiempo que toma eso en la lista que yo tenía antes en esta comprensión de lista y le aplico a todos esta función cuadrado más uno y podría ser lo mismo pero sin la función entremedio directamente hacer xy por xy más uno y sorprendentemente hay una diferencia o sea de 25 milisegundos pasé a 15 milisegundos estos números tal vez no parecen muy muy importantes estamos hablando de milisegundos como lo vamos a notar pero eso es porque yo estoy usando un arreglo que igual es pequeño y operaciones que igual son sencillas pero esto mismo va a escalar este overhead va a escalar con el número de ejemplos que yo tenga entonces siempre no porque los tiempos aquí sean pequeños es que esto no sea importante y esto para mí lo encuentro bastante sorprendente entonces el tema es que si yo tengo una función así pequeña y trivial a veces es mejor hacer inlining que es escribir la función directamente en vez de llamarla porque eso eso disminuye el overhead aquí hay otro también tiene que ver con conocer el lenguaje que son usar variables locales entonces yo aquí estoy importando math que es el módulo matemático de python el módulo matemático nativo ya que no tiene tantas cosas como nampai pero la mayoría de los casos salva si yo tengo tal vez una aplicación que no es esencialmente matemática como dije antes cuando tengo nampai puedo usar este módulo nativo math y ese módulo nativo math tiene muchas funciones al igual que nampai también tiene muchas funciones en particular aquí voy a usar math.sin para calcular el seno ya la función trigonométrica y además voy a usar el atributo o esta función de la lista voy a crear una lista y voy a usar append ya que voy a llamar resultado.append ya y voy a llamar math.sin y eso lo voy a comparar con con este ejemplo en variables locales ya que se fijan aquí aquí estoy asumiendo que yo no puedo escapar de usar un for ya tal vez esta función la podría yo escribir más eficientemente como mostré antes usando las funciones nativas y todo eso pero asumamos que es una función que yo no puedo hacer eso entonces yo tengo que hacer un for y en ese caso es que estas variables locales pueden pueden darnos también un speedup o sea a una variable local me refiero a que yo voy a llamar en vez de llamar siempre a math.sin que hace que Python vaya a math y recupere sin y lo haga cada vez cada vez en este ciclo for en vez de eso yo le doy como el puntero directo por decirlo así lo mismo el puntero directo ha resultado punto append y eso tiene diferencia de tiempo y tiene diferencia de tiempo significativa 28 milisegundos más menos 1 y 20 milisegundos más menos 1 con un cambio que parece como absurdo pero para que vean la importancia de esto entonces aquí vimos cuatro cosas que es importante tener en cuenta para escribir código Python código Python que que no solo es más rápido sino que puede llegar incluso hasta ser más elegante y más elegante no es solamente que se vea mejor sino que si es más breve es más fácil de mantener eso es lo que siempre hay que tener en consideración ya vamos al caso ahora donde si tenemos NumPy y tenemos y queremos vectorizar entonces vectorizar es cómputo basado en arreglos y esto ya lo hablamos un poco en la clase de NumPy pero aquí quiero profundizar en el sentido como de la parte de rendimiento entonces ¿dónde yo aplico vectorización? por ejemplo yo tengo un arreglo de números x ya con cierto tamaño n y yo les quiero 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 aplicar esta operación una operación donde a cada x elevo al exponencial menos x le sumo 1 y le calculo el recíproco ¿ya? y esta operación es una operación que se llama SIMD ¿por qué? ¿qué significa SIMD? significa instrucción única múltiples datos porque estoy aplicando una función que es esta función que eleva la exponencial menos el número le suma 1 y calcula el recíproco pero a todos los x y y aquí no hay orden o sea yo lo podría hacer yo podría hacer esto para el x0 después el xn después el x4 como que da lo mismo da lo mismo el orden no hay secuencialidad ¿ya? este entonces es un candidato a vectorizar y así es como se haría esta cosa usando Python puro ¿ya? y de hecho Python puro que incluso no es tan no es tan malo como como lo que vimos al principio porque ya no estamos iterando en el elemento o sea no estamos iterando perdón en el índice sino que estamos iterando directamente en el elemento podríamos hacer esto un poquito mejor llamando variables locales locales para más.ex e y pero esto de todas maneras es mucho más lento que hacer la vectorización con NAMPAI ¿ya? porque NAMPAI finalmente como dijimos en esa primera clase que ahora tal vez toma más importancia sus funciones por debajo están escritas en c ¿ya? en c y en Fortran usando librerías de súper bajo nivel de álgebra lineal súper eficientes como MKL o BLAS entonces es como otra historia completamente bueno SciPy y Pandas también usan NAMPAI por debajo entonces finalmente todas están usando estas cosas de bajo nivel entonces cada vez que vemos un for en una operación matemática ahí ya tenemos una un indicio de que hay una operación SIMD que nosotros podríamos vectorizar y la vectorización en este caso es súper sencilla tiene dos pasos ¿no? el primer paso es que yo tengo que convertir X que posiblemente sea una lista ¿ya? en un NDRay y una vez que yo lo convierto en NDRay entonces puedo aplicar las funciones de NAMPAI que son vectorizadas por ejemplo NAMPAI.ex calcula la exponencial a todos los elementos de un NDRay y devuelve un nuevo NDRay y a un NDRay si yo le sumo uno eso se se hace broadcast y le suma uno a todos los elementos y si yo calculo el recíproco eso se también se hace broadcast y le hace el recíproco a todos los elementos ¿ya? entonces vectorización y broadcast que son las herramientas básicas de NAMPAI hacen que yo pueda escribir reemplazar este for por esta línea y ahora vamos a ver algunos algunos ejemplos ya entonces el primer ejemplo es como lo que ya dije que si veo un for que está haciendo operaciones matemáticas reemplacémoslo por operaciones vectoriales ese es el primer consejo y para eso se necesitan dos cosas que son las que también ya dije que es convertir los elementos que estoy trabajando que pueden ser una lista por ejemplo convertirlos a ndarray ¿ya? y ahí vimos clase 1 el constructor de ndarray y segundo escribir las operaciones todas las operaciones que son elementwise por ejemplo esta que era math.exp escribirla con su con su equivalente en numpy esos son los dos pasos una vez que mis datos ya están convertidos en ndarray entonces ya puedo aplicar funciones elementwise ya puedo aplicar broadcast vectorización reducción lo que yo quiera entonces aquí hay un ejemplo creo primero un ndarray y lo convierto en lista para tener como los dos casos y la lista la voy a operar la voy a operar con este for con este for entre comillas bien escrito ¿ya? voy a hacer una operación que es el cuadrado más el mismo entonces elemento por elemento más elemento ¿ya? y aquí voy a usar voy a iterar directamente en la lista voy a usar variables locales voy a usar inlining todo lo que vimos y eso lo voy a comparar con simplemente tomar el ndarray multiplicarlo por sí mismo y sumar y aquí la diferencia es abismal o sea estamos hablando de varios órdenes de magnitud 38 milisegundos versus 257 microsegundos o sea 0,2 milisegundos no alcanzó ni siquiera a ser un milisegundo a pesar de que este for igual está bien escrito o sea podríamos mejorarlo tal vez haciendo podríamos hacer usar map las funciones nativas y vimos y vimos que eso podría hacer que esto sea hasta 4 veces más rápido eso nos dejaría tal vez en algo cerca de los 10 milisegundos pero esto es más de 4 veces más rápido mucho más estamos hablando de 100 veces más rápido casi ya entonces esa es la primera comparación ahora otra cosa que es importante voy a tomar esta función que es la que teníamos en el ejemplo es que si mis datos no son un endarray entonces las operaciones de NAMPY no van a ser rápidas las operaciones de NAMPY son rápidas solamente cuando mis datos son endarray eso es lo que quiero mostrar aquí entonces tengo una comprensión de lista que sería como hacer esta función usando Python puro y eso me demora 24 milisegundos después lo segundo es usar NAMPY sobre la lista estoy usando la función NAMPY punto exponencial sobre los elementos de la lista ¿ya? y lo tercero es usar NAMPY punto exponencial sobre la lista pero convertida en un endarray y la diferencia igual es considerable o sea usar NAMPY sobre la lista igual es más rápido que escribir en Python puro que es la comprensión de lista como el doble de rápido pero nosotros ya vimos que NAMPY no es necesariamente el doble de rápido puede ser hasta 100 veces más rápido y eso se refleja cuando usamos el endarray bueno y lo que estoy haciendo aquí al final esta función NAMPY punto all close lo que hace es toma dos vectores y compara elemento a elemento y si todos son iguales devuelve true simplemente para mostrar que que esto esto y esto todo devuelve lo mismo o sea en realidad estoy comparando solamente este con la comprensión de lista ya interesante entonces para llegar para llegar al beneficio de la vectorización tenemos tenemos que usar endarray si lo hacemos sobre una lista la función de NAMPY no va a ser tan buena bueno aquí hay un poco de explicación de por qué de por qué pasó eso o sea recordar que el endarray tiene tipo ya entonces ahí se acerca un poco a lo que es C y lo que es Fortran yo creo un endarray y lo creo como se crea como flotante se crea como entero ya se crea como double entonces se salió ese overhead ya no existe ya no tiene que inferir el tipo en cambio la lista la lista no la lista cada elemento de la lista puede tener tipo distinto podría haber hasta un hasta un carácter medio entre medio y claro ahí esta función probablemente no va a retornar va a dar un error pero si tiene enteros y doubles y floats mezclados entonces todo cada paso hay que inferir cuál es su tipo y eso es overhead eso se traduce en overhead otro consejo otro consejo convertir operaciones lógicas en máscaras una operación antes vimos esta operación lógica de que queríamos sumar los elementos o recuperar los elementos ya que cumplieran con esta condición de que el seno función trigonométrica seno de ese elemento sea mayor que cero ya y eso lo podíamos hacer en python puro con variables locales iterando directamente en la lista y guardando entonces usando como una condición una condición seno del elemento igual a cero eso lo podemos hacer así pero este tipo de cosas si hay un if dentro de un for entonces en NumPy eso se traduce en una máscara y una máscara es tomar el arreglo y usar fancy indexing como está aquí yo podría decir aquí cero uno podría dar un rango pero además puedo usar condiciones o máscaras o sea esta operación sobre endarray que es seno del endarray mayor que cero me va a devolver un nuevo endarray que está lleno de verdaderos y falsos entonces cuando yo le paso ese arreglo de verdaderos y falsos al mismo endarray me va a devolver solamente los elementos que tienen índice verdadero entonces hace exactamente lo mismo que hace esta cosa de acá y lo hace bastante más rápido estamos hablando de 100 veces más rápido como vimos antes pero igual bastante más rápido y el resultado es equivalente aquí estamos mostrando el resultado de esto y el resultado de esto y son iguales entonces si dentro de mi forte un if eso en Nampai es usar una máscara este consejo ya es como un poquito más rebuscado los anteriores todos son bien importantes y dan un tremendo speed up pero este admito que es un poquito más rebuscado pero igual para que lo tengan en consideración ya que es cuando yo no necesito no necesito resultados intermedios a veces conviene usar operaciones in place ¿por qué? porque eso va a evitar que yo haga copias de memoria y va a terminar siendo más rápido entonces esta operación y igual x por x no es in place va a guardar va a guardar temporalmente el resultado de x cuadrado y después lo va a poner en y en cambio esta operación es in place va a guardar en x su valor al cuadrado y esta segunda que no tiene la copia es un poco más rápida no es ni siquiera un orden de magnitud más rápido pero igual es notable que sea más rápido entonces tiene una influencia tiene un overhead esta copia ¿ya? y aquí está explicado más o menos qué es lo que ocurre en términos del colector de basura de python ya este sí es más más importante el broadcasting o sea dentro de lo que es vectorización y máscaras yo hablé también de lo que era el broadcast 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 era como cuando yo quiero operar elementos que son de distinto tamaño por ejemplo una matriz con un vector una matriz con un escalar un vector con un escalar ahí ocurre broadcast por debajo broadcast se refiere a que el escalar es como si se aumentara y se sumara a todos por supuesto eso no es lo que se hace en realidad entonces lo que yo quiero mostrar aquí es justamente eso ¿cuál es la diferencia por ejemplo de sumarle un 1 a x y dejar que el broadcast ocurra automáticamente versus que yo convierta el 1 en un vector de unos y después lo sume que eso es sin broadcast ¿verdad? porque aquí los arreglos son del mismo tamaño entonces esto es como broadcast manual y esto es broadcast automático entonces el primero demora un milisegundo y el otro demora 12 milisegundos es bastante esto si es bastante notorio entonces la elección aquí es muy simple simplemente si si tienes elementos que son del mismo tamaño trata de usar broadcast no los agrandes tú manualmente deja que el broadcast ocurra automáticamente ¿ya? y eso ocurre en este ejemplo donde hay un arreglo y una constante y en este otro ejemplo también donde hay un arreglo 1D y otro arreglo 2D ocurre lo mismo la regla de oro es esta que es también la que vimos la que vimos en la clase 1 las dimensiones de dos arreglos son compatibles con broadcast automático si son del mismo tamaño o si una de ellas es igual a 1 esa es la regla de oro entonces si se cumple eso puede ocurrir broadcast este también otro consejo al igual que el de la operación in place que no es como de gran ventaja igual es bueno que lo tengan en consideración un poquito más rebuscado esto también lo conversamos cuando hablamos del end array que el end array se puede crear para ser contiguo en el orden de filas o contiguo en el orden de columnas si imaginamos una matriz una matriz guardada en memoria podría ir cada fila seguida de cada fila o cada columna seguida de cada columna eso es lo que es ser row major o column major como se ubica en memoria entonces eso tiene una una influencia por ejemplo si yo quiero sumar si yo quiero sumar en filas o columnas obviamente me conviene si quiero sumar en filas me conviene que las filas estén ordenadas y si quiero sumar en columnas me conviene que las columnas estén ordenadas yo puedo controlar este atributo ser row major o column major usando usando un flag entonces aquí creé una matriz por defecto las matrices son c contibus eso significa row major porque c c usa row major fortran ocupa column major entonces si yo transpongo la matriz la convierto en f contibus que es column major ¿ya? ¿ya? ¿por qué es bueno saber esto? es porque hay algunas funciones que son más rápidas en row major y otras que son más rápidas en column major eso no más hay algunas funciones de scipy por ejemplo que están que originalmente fueron escritas en fortran y que heredan por ende de fortran que funciona más rápido si es que estamos en column major bueno aquí yo no estoy usando ninguna de esas funciones simplemente estoy mostrando cómo cambia la diferencia de tiempo si es que yo sumo creo una matriz que por defecto es row major y yo sumo la fila sumo todas las filas sumo una columna sumo todas las columnas sumo todas las columnas de la matriz transpuesta entonces para que vean que sumar en filas y sumar en columnas tiene tiempo distinto veamos a que termine ya entonces este último es sumar todas las columnas de la matriz transpuesta y este es sumar todas las columnas, simplemente. Sumar todas las columnas de la matriz transpuesta es como similar a sumar todas las filas. Un poco más rápido, entonces, que sumar las columnas cuando, que es el caso que sería más rápido si fuera column major, que no lo es, porque esta es una matriz row major. Pero este, como dije, es más circunstancial, un poquito más rebuscado. O sea, a menos de que haya una función muy importante de sci-fi que ustedes necesiten y que les pida o que indique que el endarray tiene que ser column major, yo no me preocuparía tanto. De hecho, como vemos, las diferencias no son tan importantes. No son ni cercanas al orden de magnitud que vimos antes. Y, para ir terminando con esto de la vectorización, hay un ejemplo. Yo creo que con este ejemplo cerramos y la próxima reunión la enfocamos en sci-fi. El ejemplo, entonces, es el fractal de Julia, el set de Julia. El mismo ejemplo que usamos en el material asíncrono de profiling. Ya, que es este código que está escrito en Python puro, que yo lo escribí a propósito en Python puro para que justamente lo optimicemos ahora. Lo vamos a optimizar usando vectorización, después lo vamos a optimizar usando sci-fi. Ya, entonces, este era el código original que va, se fijan, o sea, este, esto es lo que, así parte. Esta función makeFractal, que recibe un número de iteraciones y una resolución, va a crear un fractal de n por 2 por n. Ya, ese es el tamaño de la imagen. Entonces, para cada píxel de la imagen, yo creo un número complejo. Ya, esta es la parte imaginaria y esta es la parte real. Yo las estoy tratando por separado. Y luego hago la operación de evaluar este punto. Ya, que es evaluar la recursión del fractal. Entonces, no voy a entrar en más detalles porque eso ya está explicado en el Node 1. Pero básicamente es una operación recursiva que yo la hago hasta un cierto número de iteraciones y eso me devuelve un cierto número. Y después, yo ejecuto esto. Y el resultado es el fractal de Julia, en este caso. Entonces, yo puedo ver, si se fijan, la estructura autorrepetida del fractal. Puedo acercarme un poco. Me lo puedo acercar infinitamente. Se fijan, ahí ya se ve bien pixelado, que es porque mi resolución, primero mi resolución no es muy alta y mi número de iteraciones no es muy alto. Si yo aumentar estas dos variables, voy a aumentar considerablemente el tiempo de cómputo. De hecho, exponencialmente lo puedo aumentar. Por eso es que quiero optimizar esta función. Para que después hagamos un fractal súper profundo y podamos disfrutar esta obra de arte. Entonces, ¿cómo vectorizamos el fractal? Hay varias cosas que se pueden vectorizar aquí. O sea, tenemos un for acá y tenemos también un while aquí. Y este for, o sea, tenemos un doble for aquí. Y este doble for lo que está haciendo es que para cada pixel de la imagen está calculando esta función. Pero nosotros ya vimos que hacer eso de a uno por uno no es muy buena idea. O sea, ¿por qué no hacer esta función? ¿Por qué no convertir la imagen primero a un endArray? Y después hacer una versión vectorizada de evaluate que funcione en todos los pixels a la vez. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, primero hacemos un profiling de cuánto demora Make Fractal. Esto es cuánto demora en hacer este fractal de 500 por 1000. Demora 1.78 segundos. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de superar esta marca. Entonces, esta es la función a la que llegué yo. Creo una imagen que es un vector, o sea, un endArray lleno de ceros, de n, 2, 2 por n. O sea, aquí está la imagen inicial. Creo los valores de zi y de zr. ¿Ya? Aquí estoy siguiendo simplemente. ¿Se fijan? Estoy escribiendo esto mismo. Donde aquí para cada valor, para cada i, j, yo creaba un zi y un zr. Y yo los creé aquí todos de una. ¿Ya? Los creé todos. Entonces, creé la imagen primero, que va a ir guardando los píxeles. Creé zi y zr. ¿Ya? Después los agrandé. ¿Se fijan? El zi, el eje imaginario es este. Y el eje real es este de acá, el que es más grande. Entonces, creé primero los números imaginarios, después creé los números reales, y después con repeat, después con repeat, agrandé el z imaginario, ya lo agrandé en esta dirección, y el z real lo agrandé en esta dirección. Entonces, con eso tengo dos matrices, que para cada elemento i, j de la matriz, voy a tener entonces el valor real y el valor imaginario. Ya, todo esto es como pura preparación. Aquí están las constantes de la función evaluate, que las dejé de antemano, y la función evaluate entera la puse aquí adentro. Entonces, ahora como... Si vemos... Perdón que me muera tanto, pero de vuelta a evaluate. ¿Qué es lo que hace? Toma un valor imaginario y un valor real, calcula los cuadrados, y después calcula estas operaciones hasta que se cumple un cierto número de iteraciones, o hasta que... hasta que... se cumpla esta condición. Bueno, en realidad que se descumpla esta condición. Y esto es lo que vamos a hacer ahora con todos los píxeles. O sea, yo ya creé todos los píxeles. Son dos matrices de n por 2n. Entonces, hasta que se cumpla solamente la condición de las iteraciones. Voy a calcular los cuadrados. La condición que estaba arriba, ahora la convertí en una máscara. Fijan, esto va a ocurrir en las matrices. ¿Ya? Porque esto crea un nuevo endarray, esto crea un nuevo endarray. Aquí no estoy usando la operación inplace, porque voy a necesitar el ZR y el ZI para mi próxima iteración. Entonces, no lo puedo escribir encima. Así que por eso creo una nueva variable ZR2 y ZI2. Y una máscara. Después, con la máscara, yo le sumo uno a los píxeles. O sea, que es lo que... el resultado final aquí. Yo lo que devuelvo es la cantidad de iteraciones. O sea, cada píxel es cuántas veces se cumple esta condición. Eso no lo había dicho. Perdón. Pero eso es importante. El resultado finalmente de cada píxel de la imagen es cuántas veces yo puedo hacer mi recursión. Entonces, si se cumple la condición, yo le sumo uno a esos píxeles de la máscara. ¿Ya? Y después, actualizo los valores de ZI y de ZR. Solamente de los que cumplieron la condición, por supuesto. Y hago un paso en mi número de iteraciones hasta converger cuando hago 50. Entonces, fíjense, ahora estoy actualizando todo de una. Ya no voy de uno por uno, sino que estoy actualizando toda la imagen. Voy a correr esto. Entonces, correr esta función, obviamente algo que siempre es muy bueno, si yo tengo una función original que tiene el resultado que yo quiero, es súper bueno que la comparemos con la que yo estoy escribiendo ahora. Súper bueno compararla con la nueva a ver si da el mismo resultado. Y si no, hay algo que está mal aquí y hay que seguir trabajando hasta tener el resultado de la función original. Asumiendo que la función original está buena, obviamente. Entonces, en este caso, el resultado es equivalente. ¿Ya? Así que nos quedamos tranquilos. Y ahora vamos a medir el tiempo. Y el tiempo es 476 milisegundos. Eso en comparación a los casi dos segundos, estamos hablando como de un speedup casi de cuatro. Más o menos. O sea, cuatro veces más rápido. Bueno, aquí está la pregunta. ¿Cuál es el speedup en este caso? El speedup siempre es el tiempo que demora el nuevo perdón, el tiempo que demora el antiguo dividido el tiempo que demora el nuevo. Entonces, eso yo puedo recuperar el tiempo con el argumento o de timemit. Recuperar el tiempo de este, recuperar el tiempo de este y dividirlo. Ahí yo podría hacer el speedup. Y el speedup no es solamente para un... Aquí estamos comparando solamente para 500. Pero yo debería medirlo para varios n's y ver una curva de speedup, no un puro número. Entonces, por ejemplo, para 500 ya vimos que es cuatro, pero para otro podría ser más o podría ser menos. Eso es importante estudiarlo. Y además yo dejo aquí propuestos varios puntos. Son propuestos, no son ejercicios que no tienen nota y que no se van a evaluar. Que hay varias cosas que se pueden mejorar aquí. Porque una vez que un z deja de cumplir esta condición ya no la va a cumplir más. Entonces no tiene mucho sentido como seguir calculando los cuadrados de todo. Yo debería seguir a medida que voy como eliminando z con esta condición. Entonces yo no debería calcular los cuadrados de todos. Entonces eso esto es un consejo o más que un consejo una actividad que es propuesta. Hay varias cosas que, varios puntos aquí que yo dije, que yo puse aquí que pueden mejorarse. Ya, que en el while se calcula el cuadrado de todos pero en realidad lo más correcto sería solamente calcular los cuadrados de los que en la iteración anterior cumplieron esta condición. O sea, van a ser muchos menos. Y eso va a hacer que cada vez sea más rápido. Obviamente las primeras iteraciones van a ser iguales pero las más avanzadas van a ser más rápidas. Y con eso se podría hacer el make fractal bastante más rápido. Ya. Eso. Podríamos hacer solamente para terminar dibujar el fractal dado que este código es más rápido podríamos hacer un fractal un poquito más grande. Chuta, pero no lo dibujé que soy leso. vectorize y dos mil. Entonces ahora que este fractal tiene más resolución podemos acercarnos un poco más. Se siguen viendo ahora se ven los detalles un poquito mejor. Podemos avanzar un poco más hasta que llegamos a ese límite de la pixelación. Y después con Cyton vamos a poder ir incluso más lejos porque es más rápido todavía. Pero eso como es todavía va harto queda harto no lo alcanzamos a cubrir en diez minutos así que yo prefiero que lo dejemos para la próxima sesión. Entonces la próxima sesión síncrona vemos Cyton y la próxima el próximo material asíncrono va a ser sobre computación paralela. Y ahí cerramos el ciclo de charlas de lo que es optimización de código con profiling computación paralela y optimización que son todas herramientas súper útiles porque muy usualmente el cómputo científico tiene operaciones que son lentas muy lentas y muy costosas. Entonces todo esto que es bien general va a servir en muchos problemas distintos. eso no sé si hay alguna pregunta del material de la clase si está todo bien. Profeo yo tenía una duda con una cosa que se llama PyPy ¿ya? ¿eso es distinto de Python? Sí, PyPy es un intérprete de Python es un intérprete de Python distinto yo creo que aquí abajo tenía algo no acá cPython esto es o sea Python tiene su intérprete por supuesto y hay más de un intérprete y el intérprete más utilizado la implementación de ese intérprete es cPython pero hay otros intérpretes está jiton ironpython y PyPy y con solo cambiar de intérprete tú puedes tú puedes cambiar ups tomá los links ahí sí PyPy a ver entonces cPython y PyPython los dos son Python claro los dos son Python pero Python es Python con extensiones de c exacto Python es distinto sí de hecho el código que tú escribes usando PyPy es igual al código que tú escribes usando Python lo que hemos visto todo lo que hemos visto hasta ahora básicamente si lo único que cambia es que usas un intérprete distinto que es más rápido porque tiene un compilador que es un poco más rápido y de hecho aquí tienen una gráfica que muestra que en general o en promedio PyPy puede ser cuatro veces más rápido que sea Python entonces esto te da como una ganancia como general bastante considerable pero no como la que vimos de pasar de Python a NumPy y la que vamos a ver de NumPy a Cytone pero lo bueno es que es muy fácil porque cambias nomás de intérprete si es que otros confuso el nombre entre C Python y Cytone si Cytone son extensiones de C para Python y C Python es la implementación de Python escrita en C es como medio enredado pero pero claro son cosas distintas pero eso lo vamos a aclarar más en la próxima clase porque ahí vamos a hablar de aquí nos quedamos con C Python Cytone y yo creo que nos va a dar tiempo también para hablar de Numba que Numba es un proyecto bien interesante también ya estamos entonces si nadie más tiene comentarios voy a detener la grabación primero